Cariño, hoy me acuerde de ti y tuve que venir pa'l estudio a escribirte una canción Pa' ver si tus amigas por ahí la ponen y la escuchas Baby yo te extraño todas las noches cuando no estás, cuando no estás Y a veces yo sueño que estás a mi lado, despierto y no estás, nena no estás La única forma de verte sola es en cuatro pares, tus amigas te juzgan si te ven conmigo en res Cero prejuicio baby que yo sé quién tú eres, la más linda y la más dura de todas estas mujeres Pero ahora es tarde sin ti, baby ya no son igual Me la paso de vaso bebiendo y de paso no entiendo como carajo es que tú y yo llegamos hasta aquí Cuando yo quise arreglar la pose en que te ponía, siempre que me lo pedías Baby yo te extraño todas las noches cuando no estás, cuando no estás Y a veces yo sueño que estás a mi lado, despierto y no estás, nena no estás Esa cinturita me tiene pegado y esos ojitos rico me han mirado Cuánto yo daría por llevarte a otro lado, ay Ale María, ese culo es sagrado Esa cinturita me tiene pegado y esos ojitos rico me han mirado Tampoco yo daría el trope en que te tempas tan corazón, itappoco yo tanto, no estás, por qué la topIT Cuanto yo darío por llevarte a otro lado Hay agua amarilla, ese culo es sagrado